Señor Hidalgo ¿Cuándo recibieron logaritmos? No me acuerdo ¿Cómo que no sé? ¿Pero se acuerda de logaritmos? Me acuerdo de las derivadas De Los porcientos y eso Ya Pero los logaritmos no me acuerdo Ya, los logaritmos usted debe haber recibido Este En En primero de bachillerato Si es que no se acuerda Bueno, no hay problema Porque los logaritmos son Este año vamos también a abordar Bastante logaritmos Así que les voy a enseñar desde cero logaritmos Como si ustedes no supieran nada Porque como algunos Aprenden solo para pasar el año Entonces Ni modo, no es cierto Pues se olvidan y dicen Profe, no me acuerdo Solo me acuerdo de esto de acá Entonces Este No importa chicos No importa Les voy a enseñar No se preocupen Lo que respecta al logaritmo Si no se acuerdan ¿Quién se acuerda de logaritmos? No es claro A ver Si me hace la mano el que se acuerde de logaritmos O definitivamente no les diera ¿Qué es lo que se acuerda de logaritmos? No me acuerdo Dice Alondra No me acuerdo ni siquiera Si me dieron Eso dice Alondra ¿Sí o no Alondra? Me identifico Dice Alondra Ok No importa chicos Vamos a pasarle por alto Esa pregunta ¿Ya? De hecho todos deben haberse sacado cero A menos que hayan mandado hacer O que les hayan dado Haciendo algo Ok El segundo ejercicio Dice Hice Hice No es cierto Voy a ponerlo así Ok Ok Dice lo siguiente ¿En cuánto se convertirá Un capital de dos mil dólares Al cabo de cinco años A ver Al cabo de cinco años Si se deposita En una institución financiera A una Tasa de interés Al ocho por ciento De manera compuesta Un interés Compuesto Ok Listo Muy bien chicos A ver ¿Cómo es la fórmula De interés compuesto? Vamos chicos Vamos muchachos Vamos Le dicen Yo le multipliqué Dos mil Por el ocho por ciento Y eso Por los cinco años Y eso le sumé A los dos Ya Eso es para interés simple Porque Hay una diferencia Entre interés simple E interés Compuesto Estoy acostado Prácticamente En la mesa Yo ahorita ¿Dónde estoy? Ahí estoy Ya Ok Una cosa Es el interés simple Y otra cosa Es el interés Compuesto Ok Esas fórmulas Mis queridos chicos Son súper importantes Para ustedes Ok Ya En la fórmula Del interés Compuesto Es Esta Bueno Vamos a ver Ok Esto es igual A C Por Uno más El interés En el ¿Dónde está? No estoy con la cámara A este lado Ok Vamos Listo chicos Esta es Mi Fórmula Voy a destacar Para todos Y esta es la forma M Es igual A C Por uno Más I Elevado A la N Donde Donde M No es cierto Es lo que queremos calcular C Es el capital I Es el interés Y N Es el número De Años Ok 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 Entonces Esta es la fórmula Voy a hacerla Mejorcito Para que ustedes La puedan copiar M Es igual A C Por Uno Más I Todo eso Elevado A la enésima Potencia Ok Tengo Esta situación De aquí Ahora Mis queridos Muchachos Y muchachas Niños Niñas Jóvenes Y jóvenes Este es Mi Bueno Esta es Mi fórmula Ok Dice que Tenemos un capital De cuánto Según La prueba Dice que es el capital De dos mil Dólares Ok Cinco años N es igual A cinco Entonces Y dice Y dice que tenemos Un interés Anual Del ocho por ciento Entonces el interés Es cero coma cero ocho Ok No es ocho por ciento Es cero coma cero ocho Porque el interés Se da siempre En decimales En decimales Ok Listo mis queridos muchachos Simplemente reemplazamos Ya M va a ser igual A capital Que es dos mil Por uno Por uno Más cero coma cero ocho Y eso Elevado a diez Ok Entonces M va a ser igual A dos mil Por uno coma cero ocho Elevado a la quinta Y uno coma cero ocho Elevado a la quinta ¿Cuánto será? Me pregunto yo Vamos chicos Podemos Calcularlo Si podemos Uno punto cero ocho Elevado a la quinta Es igual A uno punto Cuarenta y siete Pongamos Porque dice Cuarenta y seis Nueve M es igual Dos mil Por uno coma Cuatro seis Cuarenta y siete Listo Y entonces Dos mil Por uno punto Cuarenta y siete Me da como resultado Dos mil Novecientos Y esto es lo que yo Obtendría Al final De mis cinco Años Ojo Ojo al piojo Miren ¿Cuál es la diferencia Entre el interés Simple Y el interés Compuesto? ¿Quién sabe Cuál es la diferencia Entre el interés simple Y el interés Compuesto? Vamos ¿Quién sabe? ¿Quién dice? Yo sé Yo me quiero ganar Un punto extra En esta materia Que se le ve complicada A ver vamos ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se lanza al ruedo? El tiempo ¿El tiempo? ¿Quién dijo el tiempo? No le vi ¿Quién dijo? Yo menito Menita A ver Dígame El tiempo ¿Cuál es la diferencia Entre interés simple E interés compuesto Nada La tasa de interés No Porque la tasa de interés Es un porcentaje Que puede ser igual Para los dos A ver Vamos chicos ¿Quién más? ¿Quién más se atreve a decir? Esto es Profe Nada Nadie Ni por un puntito ¿Quién más? Nada Ok Bueno Voy a comenzar Entonces Présteme Mucha Atención Atención Ya ¿Cuál es la diferencia Entre un interés simple Y un interés compuesto? Esto Tienen ustedes chicos Que saber Como si fuese El padre nuestro ¿Por qué razón? Porque usted Puede ser víctima De una Estafa Pam Pam Así de eso Ok ¿Qué es el interés simple Y crece de interés compuesto? El interés simple Chicos Es un Valga la redundancia Una Tasa de interés Que se paga ¿No es cierto? En un tiempo específico De acuerdo Al monto Que se ha Establecido Ok Por ejemplo Si usted Me presta 100 dólares Y yo le digo Que le voy a pagar El 10% En un mes Es decir Que usted En un mes Va a recibir 110 dólares Ok Mientras yo No le pagué La deuda Va a estar Esos 10 dólares Aumentando Mes A mes Para Yo poder Para que Hasta que yo Pueda pagar La deuda ¿Sí? Eso es el interés Simple Digamos Que yo no le pago Este mes Le digo Bueno Ok Entonces Te doy Los 10 dólares Pero no te pago Todavía los 100 Al siguiente mes De la misma manera Tendré que pagarle 100 10 dólares Más Ok Y así será 10 dólares 10 dólares 10 dólares Hasta que yo Le pague la deuda Cuando ya tenga yo Los 100 dólares Le pagaré la deuda Pero usted se quedará Con todos esos 10 dólares Que le pagué Mes a mes Ok Si yo cañita Le digo Caña Haga Usted tiene plata Se ve Se ve que tiene plata ¿No es cierto? Se ve que Usted tiene plata Y que Y que Le va bien en la vida Así que présteme 100 dólares Ok Entonces Ella me da los 100 dólares Le dice Claro profe Me dice Transferencia O quieren efectivo Entonces Ella me da los 100 dólares ¿No es cierto? Y yo le digo Perfecto Entonces Pero ella le dice Pero profe Yo también tengo que ganar Así que le voy a cobrar El 10% cada mes Entonces Me presta en junio En julio Yo ya tengo que pagarle 10 dólares Pero la deuda Sigue igual Ok En agosto Yo tengo que pagarle 10 dólares Pero la deuda Sigue igual En septiembre Yo tengo que pagarle 10 dólares Pero la deuda Sigue igual Ok Así que cuando yo le pague Estos 100 dólares Ella va a haber ganado Si es que yo le pago En septiembre Ella va a haber ganado 30 dólares Ok Entonces está calculado Entonces está calculado En base A lo que yo Le debo Si es el interés simple Se basa únicamente En el capital Ok Ahora El interés compuesto Es el siguiente El interés compuesto Es Así Digamos que Así mismo Me presta los 100 dólares En junio Ok Y yo en julio No tengo para pagarle Los 10 dólares Y me dice La niña Me dice Ah, profe Tranquilo O sea Aumentémosle Esos 100 Esos 10 A la deuda Y ya O sea que Acá ya no le voy a deber 10 Sino 110 Ok Y en agosto Igual No tengo para pagarle Y ella dice Tranquilo, profe Aumentémosle Espera un ratito Pequeños Y ya te doy Tu malo avisto Ya Siéntese Ya cómase los panquejes Pequeños Y ya te doy Tu malo avisto Cuando acabe la clase Si Ok Que chiste He estado con el micrófono Encendido Ok Listo chicos Entonces Tengo Les decía Que a final de agosto Pero yo ya no le debo Los 10 dólares Ok Ahora Como es el 10% De lo que yo le debía Que ya le debía 110 Ahora son 11 dólares Si ven Aquí el interés Era 10 Y por eso Se aumentaba Y sumaban Los 110 Pero acá el interés Ya aumentó Ya son 11 dólares ¿Por qué? Porque es el 10% De esto Ok Ok Y llega A 121 dólares Si ven Entonces El interés Compuesto ¿Qué es lo que hace? El interés Compuesto Lo que hace Es Aumentar Ojo Con lo que voy a decir Aumentar El interés Y agregarlo Al capital Para que Ese nuevo capital Siga ganando Más interés Ok ¿Sí? Y en septiembre Como yo le debo 121 Aquí El interés Es 12 Con 10 Y si yo le aumento Aquí Suman 133 Con 10 Y si yo le pago En septiembre Recuerde Ella Va a haber ganado 133 Con 10 En vez de ganar Los 130 De esta Ejemplo De aquí ¿Sí ven? Ok Entonces mis queridos Muchachos Y muchachas Así funciona Esto es interés Simple Y esto es interés Compuesto Generalmente Si usted va a un banco Y dice Bueno yo quiero poner Este dinero En apóliza de ahorro O algo por el estilo Ellos le pagan Un interés mensual O anual O al final del periodo Que Bueno que ahí queden Que quede establecido Pero el interés Que le van a pagar Es siempre interés Simple Ok Casi No existe Interés compuesto En Nuestros Ejemplos Cotidianos Casi no Solamente Cuando usted debe Y cuando le dicen Le vamos a cobrar El interés Sobre el interés Eso ya es Un interés Compuesto Ok Ok Jennifer No bostece Me da sueño A mi también Entonces Mis queridos chicos Todo veo Chicos Todo veo Todo Hasta lo que ocaña Y el rubio Están sin cámara Hasta eso estoy viendo No me para bola Le voy a sacar Ah ya Señor El rubio Ya pues Póngase pila Ok Entonces Mis queridos chicos Así Se maneja Esta Situación Ok ¿Listo? Listo Muy bien Eso en lo que respecta Interés simple Interés compuesto Muy importante Que ustedes aprendan Ya El siguiente ejercicio Era Acerca de Déjenme ver Ok De límites Limite Resuelve el siguiente ejercicio Límite De 2x Cuadrado Más 3x Sobre x Cuadrado Menos 4 Fácil Fácil Ok Bueno Pero eso lo vamos a Dejar para la próxima Clase Ok 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 chicos Entonces Si porque ahorita ya faltan 3 minutos Y ya no hago nada con ustedes En 3 minutos Listo chicos Espero que hayan entendido Que es límite Para el Que es interés simple Interés compuesto Y bajo que condiciones Se aplica Generalmente Donde encuentro yo Interés compuesto Profe Claro Vaya y Encuéntese un chulquero Y pídale que le preste plata Y ese chulquero Le va a hacer interés compuesto Le aseguro Y le va a decir No tranquilo Si no te pagas un mes Yo te aumento eso Y listo Y seguimos así Tan chévere como siempre Pero es una manera De ponerse la soga al cuello Así que Ahí usted encuentra Interés compuesto En los bancos Ya no se maneja Interés simple Ok Digo ya no se maneja Interés compuesto Solamente interés Simple ¿Por qué? Porque generalmente Lo que se hace Bueno cuando Cuando uno va Y pone Las pólizas A plazo fijo Cuando uno va Y pone su dinero A plazo fijo Ahí le dicen Yo dentro de un tiempo Te voy a pagar Esto de interés Nada más Nada menos Ok Y se va de acuerdo A lo que usted tenga Pero Bueno En fin Eso es Harina de otro costado Listo chicos ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Ninguna? Ok muchachos Nada más Cuídense mucho Que Dios le bendiga Nos vemos la próxima clase Muchas gracias Bye